No es casualidad que le tengamos hoy a Jorge Sáenz. Está finalizando el mes de la fotografía en Paraguay, pero esta vez quise hacer un... y la prioridad es porque quería hacer una trampa. Yo no quiero que él hable de la fotografía de los otros, sino que hable de su fotografía. También, este año se cumplen 40 años de la fotografía de Jorge Sáenz, desde que empezó a ser fotógrafo, no es poca cosa. Entonces, más que merecida esta invitación y aprender un poco también de su experiencia. Pero además, Jorge, tu historia en la fotografía empieza antes. O sea, tu padre también es fotógrafo. O sea, que creciste en un ambiente de fotógrafos. Si me podés contar un poco cómo era, por un lado, la sociedad argentina en esa época y cómo era el ambiente familiar en el que creciste, tanto hijo de fotógrafos. Bueno, antes que nada, mi papá era fotógrafo-visionador, en realidad era profesor de secundaria y tenía muchos... Aquella generación era muy enciclopedista, suelo decir yo, porque hacían muchas cosas a la vez. Entonces, el mismo tipo hacía judo, tiro al blanco, fotografía, lo que sea, ¿verdad? Ahora ya estamos más especializados hasta en los hobbies. Pero en aquella época era mucho más amplio el panorama. Y él se dedicaba a todas las cosas que se dedicaba, se dedicaba mucho. Y la fotografía era una de ellas. Yo hasta los 18, 19 años no hice ni una foto. No sentía el más mínimo interés. Más bien porque me dolía que mi viejo los domingos iba a sacar fotos en lugar de quedarse conmigo, ¿verdad? Entonces, la actividad en los fotoclubes... Había algo en Argentina que se llamaba fotoclub. Había cientos de fotoclubes, que eran las asociaciones donde se agrupaban los aficionados, no los profesionales. Y eran muy activos y estudiaban muchísimo. Realmente sabían muchísimo de fotografía. Daban cursos permanentemente. Siempre llamaban a gente especializada. El viejo, de hecho, había sido fundador de tres fotoclubes. Dos en San Fernando y uno en Tigre. Es el norte de la provincia de Buenos Aires. Entonces, una vez, por dos razones, me empezó a gustar. Una, porque me iba de viaje. Quería hacer un viaje solo. A los 19 años me fui a dedos hasta Machuquillo. Y mi viejo me dijo, Lleva esta camarita. Por ahí, alguna en Bocas. Y me dio una Alfa Siret. Que era toda manual. Entonces, yo miraba en el rollo F11. Yo recibía tanto y ponía. Sacaba, ¿verdad? Según fuera solo sombra. Entonces, me llevé esa camarita. Volví al mes con un hambre terrible. No de fotografía, hambre. Porque no había comido casi nada. Y con las fotos de Machuquillo. Entonces, el viejo, muy entusiasmado, me enseñó a copiar las fotos y las presentó en dos concursos. Y bueno, salieron muy bien las fotos en los concursos. Entonces, yo le dije, esto es una papa. Como mínimo, es fácil. Entonces, me puse a sacar fotos y hacer los cursos en el Fotoclub y demás. Entonces, ya regalaba mi rollo y todo eso. Y eso me fue de mucha ayuda en la facultad. Yo estudiaba arquitectura y tenía un problema grave con el dibujo de la perspectiva. No me salía en pie. Entonces, con la fotografía había una manera de mentir la perspectiva muy eficiente. Era perfecta la perspectiva. Entonces, lo empecé a usar en la facultad. Proyectaba el negativo con la ampliadora. No. El lugar y arriba dibujaba. Una papa también. Entonces, así me fui introduciendo. Y otra razón por la que me hice un fotógrafo más ligado a los medios de comunicación. En aquella época, en la época desgraciada de Martínez de Hoz y de la dictadura, en el año 77, 78 y 79, el dólar estaba subvaluado. Entonces, esa inequidad en la moneda permitía traer bandas de rock a Buenos Aires, por las que yo me volvía loco. Estaba en moda el rock progresivo y el jazz rock. A mí me parecía increíble poder ir a ver esos grupos. Igual no tenía la plata. Entonces, con algo que se llamaba Letra C, yo me hice una credencial de prensa. No. Le dejaban entrar a los conciertos gratis. Entonces, así, conocí a otro fotógrafo de prensa. Y me invitaron a prestarle las fotos para sus revistas. Que eran revistas alternativas, casi clandestinas, muy chiquitas. Y así empecé a trabajar en prensa, porque algún fotógrafo dejó el puesto, le pagaban con el papel y los rollos, no cobraba casi nada. Y empecé trabajando en prensa, así, haciendo fotos de los conciertos. Gracias. 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 Gracias.